Hola Mecha El milagro de la navidad Ah no Del día de San Valentín Aquí Pepe Ah no, a gente ya está queriendo más Sale mi esposa Amor sal Está nevando Está nevando Está nevando Al parecer no Me quiere salir Hace un perro frío Creo que esto no se veía desde hace como 3 años Y en las películas Los recomiendo amigos que tengan a sus mascotas adentro Porque me está poniendo frío Yo ya tengo dos gatos Y una perra Están encerrados en el baño Y otro ahí Encerrados en un pequeño perímetro Y con cajas Hace frío también adentro Pero menos de que pueda Yo nomás estoy esperando a que lleguen así en los trabajos De que no vamos a poder No van a ir a trabajar porque está nevando Ya nevado Pero nomás Va a ser las películas Y ya no van a ir a trabajar Ustedes son Answer Gracias por ver el video